Hola, ¿hay alguien ahí? La Cafetera de radiocable.com, con Fernando Berlín. La Cafetera de radiocable.com, con Fernando Berlín. En la Ciudad de México, puede que allí haya algún alma nocturna que tenga insomnio y nos esté escuchando. Cuatro y media de la madrugada en Buenos Aires, Argentina, en La Habana, Cuba, las dos y media de la madrugada. Como en Washington, por cierto, donde supongo que Rajoy estará durmiendo ya, aunque a lo mejor no puede dormir, por las emociones. Tuvo un encuentro hace unas horas con el señor Obama y se deshizo en elogios. Eso lo recogen las portadas de todos los periódicos españoles y hablaremos de eso cuando hagamos la lectura de los periódicos. También hablaremos con Elena Valenciano. Ayer se decidió la forma de primarias, o se decidió una parte, porque luego lo tienen que votar, pero se decidió cómo será esa fórmula de primarias abiertas en el Partido Socialista y hablaremos con ella. Y ya se va incorporando la gente, estoy viendo vía Twitter. Y claro, estos primeros minutos siempre son un poco así, esperando, dice Diego Martínez. Venga, cortado y cargado, por favor. Raúl Martínez, comenzamos con Radio Cable. Un saludo, muy buenos días a todos. No os olvidéis de tuitear y retuitear la dirección, porque así se va incorporando la gente. De otra manera es muy difícil que conozcan el lugar donde podemos escucharnos. Por cierto, como estoy probando un nuevo micrófono, a ver si me podéis decir qué tal se escucha, porque ayer estuve haciendo pruebas y no me di cuenta que estaba haciendo las pruebas en abierto. Pero bueno, son las cosas de la experimentación. Estamos en una especie de laboratorio interactivo, donde cada día tenemos una incidencia y una sorpresa. Esta mañana estaba pensando, digo, habrá un día, y sucederá, que justo cuando vaya a empezar a emitir, el programa se irá a cero, el ordenador. Estoy emitiendo con Windows. Lo mismo me toca reiniciar algún día. Pero bueno, esto es Internet y la gente es muy comprensiva. Por cierto, tenemos cuñas nuevas. Suenan muy bien. La Cafetera de Radiocable.com Son unos jingles y me han dicho los amigos del grupo Tennessee, igual os acordáis de la infancia, la vi, corre, que van a hacer también unos jingles. Les ha hecho mucha gracia el proyecto y nos van a regalar unos jingles así musicalizados a varias voces, a capela, en fin. Bueno, ¿sabéis que se ha cumplido 20 años desde que el subcomandante Marcos encabezó el movimiento zapatista? ¿20 años han pasado ya? ¿Éramos tan jóvenes? Marcos. ¿Quién se esconde más? Marcos, que es un pasamontaña, o los candidatos a la presidencia de la República, que van cambiando su discurso de uno a otro y esconden realmente cuál es su proyecto de nación. Cuando estaba viendo un reportaje en la BBC que ha publicado, es muy interesante, lo tenéis en la web de la BBC, está en castellano además también, y estaba viendo el subcomandante Marcos. ¿Qué ha sido del subcomandante Marcos? Porque desde el año 2007 prácticamente no se le ha visto, hace apariciones muy breves, dicen que es que dejó paso a la gente de allí, entre otras cosas porque él no era indígena. Y tengo una anécdota personal bonita, porque el subcomandante Marcos es también otra de las entrevistas no conseguidas de Radio Cable, otra de las entrevistas frustradas. Pero llegamos a estar cerca, llegué a conocer a la mujer del subcomandante Marcos, y estuve comiendo con ella un día en Madrid, en casa de unos amigos, y la verdad es que fue una triste frustración no poder conseguirlo, me dijeron, pero si lo has enviado seguramente habrá leído el mensaje, y le envié decenas de mensajes, debí parecer un acosador. Estamos escuchando The Grey Heavens, Silver, señor subcomandante Marcos, si nos está escuchando, y ya haré yo por redifundir este mensaje, déjenos hablar con usted, cuéntenos qué ha sido el subcomandante Marcos, sigue en la selva lacandona, sigue en las montañas, está viviendo en la Ciudad de México, como hay quien rumorea, también se dijo que se había trasladado a vivir a España, sabéis que además un tiempo trabajó en España, en el corte inglés, supongo que de allí le dio por irse a la selva con una escopeta, qué cosas tiene el corte inglés. Bueno, pues mi anécdota consiste en lo siguiente, yo sabía que había personajes intelectuales con los que tengo una cierta relación, o con los que habían tenido contacto con el subcomandante Marcos, y la verdad es que es un personaje que me fascina, porque en aquella época, estamos hablando del año 2004, 2005, el subcomandante Marcos era capaz de, desde la selva, encabezando un mínimo movimiento indígena, porque parecía muy mayoritario, pero no dejaba de ser un, en el mundo global, con las cosas que están pasando, un movimiento relativamente pequeño, y era capaz de darle la vuelta a la CNN, y obligarles a emitir en directo cada vez que quería, y me parecía un personaje absolutamente fascinante, y entonces a estos amigos míos les dije, quiero conocer al subcomandante Marcos y quiero que me lo presentéis, porque habían tenido contacto con él, y sabéis lo que pasó, que no me hacían mucho caso, y entonces les puse un correo, y les explicaba con un montón de razones el por qué yo quería conocer al subcomandante Marcos, y al final dije, bueno, si es que este es el protocolo común, el protocolo, el camino habitual, hay que hacerlo de otra manera, y entonces borré el mensaje, y les envié a mis amigos un mensaje simple, que decía, quiero conocer al subcomandante Marcos, porque he sustituido la comida por las palabras, que venía a decir algo así, como me interesan más estos personajes, que personajes con los que laboralmente te puedes desarrollar o tal, me parece que el subcomandante Marcos era un personaje además enormemente poético, bueno, me contestaron al mensaje y me dijeron, vente a comer con nosotros, y a lo mejor puedes recuperar la comida, y seguir con las palabras, y me citaron un día, y porque vino a España, la que entonces era la mujer del subcomandante Marcos, pues dimos un paseo, luego tuvimos la oportunidad de comer, yo le expliqué, me estuvo contando cosas de la selva lacandona, porque estuvo viviendo allí, y yo ahí insistí con todas mis dotes de seducción, pero fue imposible, así que señor Marcos, ya ve que yo he hecho todo lo posible, usted si tiene un ratito, una llamada de teléfono, pues sería una oportunidad formidable, para que los españolitos pudiéramos conocer un poco más de su trayectoria, y de qué ha sido el movimiento, etc. Han pasado 20 años, pero bueno, en todo caso vamos a hablar de muchas otras cosas, porque hoy ya sabéis que es Obama el que está de actualidad, vamos a ver las portadas de los periódicos, y que todos lo recogen, y como digo, supongo que hoy el señor Rajoy estará con una enorme dosis de positividad, porque la prensa le apoya masivamente. Este movimiento nuevo que ha surgido, tan lindo, ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados, y no se equivoca en el nombre, el mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Dice Laura, me he dejado los cascos, pero estoy llegando a la oficina, espérame, corre Laura, Manu Rincón, qué grande el liderazgo de nuestro presidente, dice espantando sombras. ¿Has visto el artículo de Mongolia, la fortuna de la pareja del ministro Bert? Pues no lo he visto, no lo he visto, pero lo compraré. También dice Friarancita, claro que tiene dudas, no saben si el chiringuito aguantará las agudidas de los jefes que tendrán que salir por patas. Comentarios vía Twitter, que vamos siguiendo. Dice Marc Mayo, Ana Mato es un personaje que me horroriza, según ABC suspende el copago en ambulancia y ortopedia. Marisol Solet, Rajoy vende en Estados Unidos las renovables y aquí las estrangula. Buenos días, cafeteros, sigo esperando el butano. Sí que se ha retrasado. Te vas a tener que pegar una ducha de agua fría, porque no llega el señor del butano. Ya te dije, de todas formas, que luego, oye, se les dibuja como muy fornidos y luego no sabes. La realidad a veces decepciona. Bueno, las portadas de los periódicos hoy de la prensa española, porque claro, es verdad, hay muchos periódicos latinoamericanos y seguramente habrá alguien que se mosque, pero como son los de la primera hora del día aquí en España, pues vamos con ellos. El periódico El País, ya sabéis, os podéis imaginar, todos llevan en portada la fotografía de la visita de Mariano Rajoy a Barack Obama, pero sin embargo, el texto a cuatro columnas, el titular del periódico El País, dice la recuperación toma cuerpo con un crecimiento del PIB del 0,3% y ya si en el subtítulo dice Obama elogia el liderazgo de Rajoy para estabilizar la economía española, pero le advierte de que el reto es la creación de empleo. Y hay una cierta mirada irónica simpática entre Rajoy y Obama. También dice el periódico El País, ya más en pequeño tamaño, el fiscal acusa a Oriol Puyol de pedir 30.000 euros para aprobar una ley, toma ya. Un juez adelanta un mes la citación de la infanta, el juez adelanta un mes la citación de la infanta como imputada, y el caso Hollande siembra dudas sobre la seguridad del presidente. El culebrón del caso Hollande, su novia pareja, su mujer ahora que está ingresada, en fin, es un culebrón que tiene a todo el planeta. Había un corresponsal muy gracioso, un corresponsal francés, Enric Delaguerie, que decía ayer en Twitter, decía me llama una televisión española, la verdad es que es para que nos dé un poco de vergüenza ajena a veces nuestro país, aunque hay que decir que esto está teniendo más foco en Francia que aquí, pero dice me llama una televisión francesa y me dice, oye, queremos un corresponsal que nos haga una declaración sobre lo que está sucediendo en el asunto de Hollande, y dice, y yo contesto, no, es que yo no trato temas del corazón, y me dicen los de la televisión, una televisión en España, dicen, no, no, si es para ver la versión política, la parte política del asunto de Hollande y su pareja. De vergüenza ajena. Bueno, el ABC, también, una gran fotografía de portada, Obama le estrecha la mano al señor Mariano Rajoy, le coge incluso con una cierta complicidad el brazo, le mira a los ojos, Mariano Rajoy, no sé, parece que le está mirando la boca. Obama elogia el gran liderazgo de Rajoy, felicita al presidente español por estabilizar la economía, pero le avisa de que el reto ahora es crear empleo. y lleva también el pie de foto, dice Rajoy, recibe el saludo efusivo de Obama ayer en la Casa Blanca. El ABC lleva en portada, pero ya en el faldón inferior, dice, la fiscalía acusa a Oriol Puyol de vender su voto por 30.000 euros para apoyar a las ITV y España creció un 0,3% en el cuarto trimestre. El periódico El Mundo es una rara avis, resulta que es que ayer no les dejaron entrar a la recepción de Obama, hubo varios medios que fueron a los que se les impidió la entrada, entre ellos la cadena SER, el periódico El Mundo, lo cual, hombre, es lógico que haya medios que no puedan entrar porque se priorizan, solamente permiten la entrada a 10 medios extranjeros, pero los decide el gobierno visitante, en este caso el gobierno de Rajoy, y la responsable de comunicación de Moncloa decidió que ni la cadena SER ni el periódico El Mundo entraban, probablemente por el espíritu crítico, parece obvio. Hombre, teniendo en cuenta que la SER es la emisora de radio más escuchada, no hay discusión en eso, y que el periódico El Mundo es uno de los tres diarios fundamentales de este país, dejarlos fuera, parece lamentable, ¿no? Así que seguramente por esa razón el periódico El Mundo está un poco rijoso y no lo lleva en gran tamaño, lo lleva a dos columnas solamente, Obama señala a Rajoy que el paro es aún el gran desafío, el presidente español garantiza que la secesión de Cataluña no prosperará. Y en mucho mayor tamaño, el periódico El Mundo en portada lleva, ETA se propone idear la transición en Euskal Herria, según el documento incautado en el despacho de Zulueta. También ayer hubo una bronca formidable entre, sabéis, supongo que ya os habréis enterado, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, y el señor Pedro J. Ramírez, que estaba en una tertulia, y Ignacio González decidió llamar por su cuenta y riesgo, y tuvieron un enfrentamiento verbal brutal. Ignacio González decía que todo lo que publicaba el periódico El Mundo era mentira, que no estaba aprobado, y Pedro J. Ramírez defendió a su periódico y a sus periodistas. Y entonces han sacado un documento en portada para reafirmar las palabras de Pedro J. Ramírez, y dice, Y en el subtítulo dice, Pues documentos como el que hizo estallar el caso Gürtel prueban que el presidente de la Comunidad de Madrid no dijo la verdad en su airado ataque al diario El Mundo. La razón, ¡Qué gran momento, Maruenda! Hoy tienes que estar pletórico. Obama elogia el gran liderazgo de Rajoy. Una foto presidencialista. Obama y Rajoy se reunieron ayer durante una hora en el despacho Oval. Estados Unidos avalan las reformas para sacar a España de la crisis. El presidente español reconoce que el paro es aún la lacra y garantiza que la independencia de Cataluña no se va a producir. Y luego lleva el anuncio clásico, Sexo es vida. Es un anuncio que lleva en portada siempre la razón. Que le debe gustar mucho el sexo. Ya no me voy a poder quitar de la cabeza. Que le debe gustar mucho el sexo. Que le debe gustar mucho el sexo. Hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un coete, un aparato para saber como son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente imoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber como son las rocas de Marte. Si yo permito, al mismo tiempo, que en la tierra se muera de hambre, es que no tiene sentido. Elena Valenciano, buenos días. Hola, buenos días. Lacafetera de radiocable.com Parece que se lanza este procedimiento, por lo menos he discutido cómo va a ser el procedimiento de primarias. ¿Qué conclusiones podéis sacar de una forma prioritaria? Porque todavía no está cerrado, ¿no? Bueno, pero hace mucho tiempo que el Partido Socialista decidió que su próximo candidato o candidata a la presidencia del gobierno será elegido no solo por los militantes del Partido Socialista, sino por todos aquellos ciudadanos progresistas que tengan interés en votar a los distintos candidatos que seguramente se van a presentar. Así que es una suerte de cesión de soberanía de los militantes del PSOE convocando a la ciudadanía progresista a elegir al mejor candidato o la mejor candidata a la presidencia del gobierno de España en nombre del Partido Socialista. Eso está decidido hace mucho tiempo y ahora estamos simplemente ultimando los detalles del reglamento. También se detalla un poco, o se detallará un poco el calendario que parece ser que va a ser antes de finales de año y pueden participar todo tipo de personas, simpatizantes con la izquierda en general, deduzco. Sí, sí. Todos los progresistas que quieran apuntarse para votar al candidato o candidata del Partido Socialista podrán hacerlo en cualquier rincón de España. Y de esa manera el candidato del PSOE será un candidato apoyado por muchísima más gente que si lo hubieran elegido solamente los militantes. Todo este proceso de elección de candidatos, no solo en el nivel nacional, sino también en el autonómico y en el municipal, se irá haciendo a lo largo del año 2014, de tal manera que en el 2015 todos los candidatos y candidatas del PSOE ya estarán elegidos para empezar la tarea. Por último, yo tenía una duda porque he visto que ha suscitado cierta inquietud en la red. En el proceso se propone que la gente se inscriba previamente en un censo, un tiempo antes, y después acuda a votar. Pero esta es una fórmula que se intentó en Italia y que después tuvo que ser desechada porque, claro, ya tienes que acudir dos veces a votar y eso impide que participe mucha gente, de hecho. Bueno, en realidad, apuntarse en un censo es obligatorio en cualquier proceso electoral con un mínimo de garantías, ¿no? También lo es en el proceso electoral normal, no solo en el Partido Socialista. Uno no puede votar en las elecciones si no está en un censo. Pero es que los censos sirven para garantizar que el proceso va a ser limpio, transparente, equitativo. Hay que controlar que una persona no vote tres veces, por ejemplo. Para eso es muy importante que el censo sea cierto, sea conocido y aquellas personas que estén en el censo podrán votar y la mayoría de las personas que quieran votar estarán en el censo. Es un procedimiento garantista, como el de las elecciones generales, las municipales o las autonómicas. Si uno no está en el censo, no puede votar. Muchísimas gracias por atender esta llamada. No te voy a preguntar, estaba estos días en las páginas de los periódicos, por un posible salto a las europeas con tu nombre. Deduzco que todavía no me podrás dar muchos datos, pero te llamaremos para hablar en todo caso en el futuro de este asunto. Será un placer poder hablar de eso y de cualquier cosa con vosotros. Un placer siempre. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. La Cafetera de Radiocable.com, con Fernando Berlín. En directo, de lunes a viernes, de ocho y media a nueve de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Bueno, hablaremos también con ECUO, que está celebrando ahora mismo las primarias abiertas, con UPyD, que también tiene procesos de primarias. Partidos políticos que están abriendo a simpatizantes la elección de sus candidatos. El Partido Socialista ahora introduce esa suerte de novedad. Se ha experimentado en otros países, en Francia, en Italia, con sus más, con sus menos, pero desde luego es una forma de democratizar los partidos y parecía interesante hablar con ellos, que ayer precisamente estuvieron reunidos decidiéndolo. Bueno, vamos a ver los editoriales de los periódicos. Los editoriales de los periódicos, os podéis imaginar que también están todos relacionados, todos hablando de la visita de Rajoy a Obama. El Mundo dice, nunca tuvo sentido el proyecto de la Alianza de Civilizaciones del anterior gobierno socialista, que ha acabado diluyéndose en el tiempo. No hay que olvidar que el mismo Zapatero nos sacó, que sacó a las tropas de Irak, aceptó años después la instalación en rota de la base naval del escudo antimisiles de Estados Unidos. Efectivamente, eso es una contradicción de Zapatero, pero lo de sacar a las tropas de Irak, que todavía sigan algunos criticándolo, tiene narices. La razón, pese al desafortunado ya episodico desencuentro en la primera legislatura socialista de 2004, con la retirada unilateral y sorpresiva del contingente español de Irak, lo cierto es que España ha aportado su colaboración al despliegue occidental en la lucha contra el terrorismo internacional. Esfuerzo y siempre reconocidos, como no podía ser de otra forma, por la Casa Blanca. También, ABC, el viaje de Rajoy a Estados Unidos ha de ser el punto de inflexión en el distanciamiento que provocó la política exterior de Rodríguez Zapatero, con el resultado de la expulsión de España de los grandes circuitos de decisión internacional y su incorporación al pelotón de cola. Hombre, resulta llamativo que el protagonista hoy de los editoriales de estos tres periódicos sea el señor Zapatero, que no ha ido a la visita. Pero claro, la verdad es que tenemos muy poca memoria. ¿Por qué sacamos a las tropas de Irak? ¿Por qué nos distanciamos de los Estados Unidos? Que hay que tener algo más de memoria. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo, y yo también lo sé. Ah, y cuando uno vuelve a escuchar esto ya la cosa, cambia un poco. Claro, es que se recupera la interlocutora. Porque hubo un cambio de presidente. Escuchemos, escuchemos. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Es que es por si nos falta la memoria. Pero bueno, hay otros asuntos también en los editoriales. La vanguardia dice, no es casual, sino más bien causal, que el encuentro entre Rajoy y Obama se produzca ahora. A la Casa Blanca no le interesa recibir un amigo con problemas, y el encuentro no ha llegado hasta que las reformas aprobadas empiezan a dar signos positivos, aunque sean leves. El periódico de Cataluña, la entrevista en todo caso ha consolidado la recuperación de la sintonía entre Estados Unidos y España, y tras el desencuentro por la retirada de las tropas españolas de Irak en el 2004. Hasta el punto de que Rajoy consideró satisfactorias las explicaciones que le dio Obama sobre el sonrojante caso del espionaje a gobiernos europeos por parte de la NSA. Es decir, que nos vamos a quedar con ganas de respuestas en el asunto del espionaje, porque aquí nadie va a pedir explicaciones. Manu Rincón dice en Twitter, la culpa es de Zapatero, y raro que no mencionen a la banda terrorista. No estamos hablando hoy de las músicas, ¿sabéis que las músicas que ponemos en el programa, por eso a veces las dejo unos segunditos, merecen la pena ser escuchadas? Son músicas Creative Commons, que otra gente pone, distribuye gratuitamente a través de la red, para que sean divulgadas, conocidas, compartidas, y luego, si te gustan, puedes comprarles el disco, si tienen recursos para hacerlo, y si no, pues si alguna vez tienes la oportunidad de contratarles, pues como al equipo A. Y hay una que sabéis que es la que da comienzo a este programa, de Grey Heavens, Silver. Hemos escuchado también a Roman Ram Lobaskov, Destiny, que es una canción también formidable, y ahora estamos escuchando precisamente a Roman Ram Lobaskov, con una canción que se llama Things About You. Pero este que vamos a escuchar es Derek Clegg, Be Free. Esta es un poco más triste, porque nos despedimos. Ya, todavía no, son 26 minutos, 19 segundos emitiendo, y... Dice M26, otro día, no puedo oír tu cafetera, como soy de la edad media, seguro que lo hago mal. ¿Me puedes decir cómo se hace? ¿Qué mal empieza el día? Joder, pero si es pulsar el link. A ver si encuentro alguna forma de hacerlo un poco más sencillo. Bueno, escuchamos a Derek Clegg. Jorge León. If there is a way I could find That could make me Feel the norm If there is some way You could find it If you wanna be free Be free If you wanna stay clear I can be Until you leave Dice Marc Mayo Qué malo En Facebook Me dice Cuando lees el editorial de La Razón Se nota que no te descojonas por educación Se nota Si me he descojonado Until I find it Listen above To the words That I hear before I go Listen for some Kind of sound Quizás el pueblo del Sáhara Es culpable Porque en sus largas costas Reside El mayor tesoro pesquero Del océano Atlántico Y quizás también hay Petróleo Gas Y uranio En el Corán Y en la Biblia Podrían estar Aunque no estén Profecías como esta Las riquezas Naturales Serán La maldición De las gentes Mientras escuchaba La música Estaba viendo La prensa internacional Ayer hicimos un resumen En Radio Cable Con algunos artículos De prensa internacional Que destacan los disturbios En Burgos Que ha captado la atención De medio planeta Aquí en España Ha pasado No voy a decir Sin pena ni gloria Porque finalmente En los últimos días Ya ha tenido más recorrido Pero al principio Incluso Había protestas En las redes sociales Porque Se quejaba la gente De que no Lo estaban retratando Los medios Sin embargo Estoy viendo ABC News Habla de disturbios En España Que dejan 11 policías heridos Fox News Destaca 40 personas Fueron detenidas Al objetar Los residentes A la remodelación De una calle Global Times señala Manifestantes violentos Secuestraron una protesta Pacífica En Burgos La televisión Australiana SBS señala Los arrestos Tras días De disturbios Callejeros Nos vamos Mañana más 29 minutos 47 segundos Emitiendo Dicen que a ver Si estiramos el programa Y si a ver Lo hacemos más largo Pero Si no Llegaría un momento Que nos habría que decir Está bien Está bien Es mejor que sepa poco Y así nos vemos Todos los días Que no se os olvide Muchísimas gracias A todos por estar ahí Y mañana volvemos A escucharnos Hasta mañana Que paséis un buen día Si lo que se ha dicho Es realmente interesante Entonces Que se valore No como Una especie De palabra De Dios Pero sencillamente Como Palabra De un ser humano Preocupado Con el ser humano ¡Gracias!